Gracias, José Ramón. Gracias, José Ramón. Gracias, José Ramón. Gracias, José Ramón. Lo que podemos hacer es identificar cuáles son los objetivos del curso. Genial. Porque una nueva educación es necesaria y posible. De ahí partimos, de esa premisa. Hace poco estuvo en España el gran neurólogo Antonio Damasio. Y dijo exactamente esta frase. La formación de la mente se basa en interacciones del sistema nervioso y su organismo. Y a pesar de que no toda la comunidad científica lo comparte, él comentó, el cerebro no es el origen único de la mente. Genial. ¿Cuál es el objetivo que hemos planteado en esta charla? Pues precisamente eso. Compartir cuestiones, evidencias empíricas, aplicaciones prácticas, en el aula o en cualquier otro contexto educativo, que vinculen neurociencia, educación y... Todo lo relacionado con la educación física, el movimiento, lo corporal... Es maravilloso. Antes, hablando al final con el compañero, ¿cómo te llamabas? Eliseo. Comentábamos la importancia de esto. Fijaros. Hay cosas que hemos identificado que son básicas. ¿Qué veis ahí, en la imagen de la izquierda? El papá le saca la lengua al bebé y el bebé se la saca. Estamos programados, de alguna forma, para aprender a través de la imitación. Programados para aprender a través de la imitación y de la interacción social, cerebro-social. Somos muy importantes. Somos ejemplo. Fijaros que en las recientes investigaciones, los metanálisis famosos de John Heite ha identificado un montón de influencias que inciden sobre el aprendizaje del alumnado. ¿Sabéis cuál es la más importante que él ha identificado a través de sus metanálisis? ¿Qué creéis que es lo más importante para vosotros, después de vuestra experiencia como profes? ¿Qué diríais? Venga, que nos encanta decir a los chavales que venga a participar. ¿Y vosotros participáis? Venga, venga. ¿Qué es lo más importante para vosotros? Compromiso. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? ¿Sólito de educación física, de verdad? ¿O de física solo? ¿Cómo, cómo? Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Qué incide más sobre el aprendizaje? La emoción. Muy bien. ¿Qué más? La motivación. Bueno, Haiti ha identificado los aspectos emocionales, pero el que incide más, se habla mucho de la cooperación entre los estudiantes, ¿no? La cooperación entre el profesorado, el trabajo eficaz entre el profesorado. Fantástico. ¿Cooperamos los adultos? Bueno, lo dejamos ahí. Aprendizaje por imitación. Lo ha dicho antes Galo, en esos proyectos tan fantásticos que nos comentaba. Qué lujo tenerlo aquí y compartir. Aprender haciendo. La conexión, cuerpo-cerebro. Un, en una única unidad funcional, por supuesto. Qué importante. Aprender haciendo. Somos ejemplo. Aprendemos haciendo. Sí, pero aprendemos haciendo. ¿Lo ponemos en práctica? ¿O solo nos quedamos en la teoría? Y lo tercero, como dice la compañera, las emociones lo impregnan todo. Qué importantes son las emociones, y lo sabéis vosotros, como profesores de educación física. ¿O no? No son importantes. Y fijaros, hablamos mucho de aprendizaje activo. También en la universidad. Este metanálisis reciente, que ha identificado, que cuando se utilizan estrategias de aprendizaje activo, también en el contexto universitario, en este caso era disciplinas científicas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando participan de forma directa los estudiantes, cooperan, son protagonistas activos, no receptores pasivos de la información. Van más a clase, obtienen mejores resultados académicos. Genial. Muy bien. Antes de comenzar, una pregunta. ¿Sois todos profes de educación física o maestros? Venga. ¿Quién está en la etapa de educación infantil? Que levante el brazo. Muy importante. ¿En primaria? Genial. ¿Secundaria? Muy bien. ¿Etapa superior? ¿De secundaria? Muy bien. Genial. ¿Todos de educación física? ¿Quién viene del campo de la educación física? ¿Y el resto? ¿De qué campo venís? Inglés. Educación especial. ¿Algo más? Orientación. Muy bien. ¿Esto es interesante que os lo preguntemos? ¿Creéis que es interesante? ¿Por qué? Para, para. Muy bien. Genial. Ya nos hemos ubicado. Otra pregunta. Si queréis, la podemos escribir. ¿Vale? En lugar de decirla en voz alta. En un papelito, por favor. Utilizad un papel que no vayáis a utilizar. Un papel en blanco que desechéis. No hace falta que sea una hoja. Un trocito, arranca. Si puede ser. ¿Vale? Necesitamos el papel físico. Bien. Responde a esta pregunta en el papel. La pregunta es la siguiente. ¿Vale? No nos enrollemos. Una frase y suficiente. La pregunta es ¿Qué esperas de esta charla? ¿Qué esperas de esta charla? Venga. Una frase. ¿Qué esperas de esta charla? Sí, la contestación. Sí, pero algo no nos enrollemos mucho. ¿Sí? Fijaros que lo corporal, lo motriz, como antes hablaba Galo, lo va a guiar todo. Venga, pues espero que no suban los niveles de cortisol ahora ante la siguiente acción. Depende de vuestra interpretación de las cosas. Coge la hoja y haz con la hoja un avión. Haz un avión con la hoja. No pongas excusas. No estamos diciendo qué tipo de avión. Haz tu avión. Haz un avión con la hoja. Un avión, tú sabes lo que es un avión. No matizamos más. Estamos muy acostumbrados a que nos lo maticen todo bien. Ahí vemos maestras de educación infantil que se desenvuelven mejor. Tenéis tutoriales en internet sobre cómo hacer un avión. Los podéis visitar. La compañera que seguro que es de infantil ya está pensando ya en lanzar el avión. A algunos les cuesta más el tema del avión porque seguramente han pasado 30 años sin hacer un avión. Pero bueno, no pasa nada. Es un buen reto. Como dice José Ramón, para el cerebro lo que necesita son buenos retos. Si no estás acostumbrado a hacer aviones, pues este es un buen momento, un buen reto para tu cerebro. Muy bien. Más o menos. A ver, la pregunta. ¿Los aviones qué hacen? Pues el reto es el siguiente. Los aviones tienen que llegar, por lo tanto, si no llegan en la posición que estás, te tienes que mover. Para que los aviones lleguen a esta zona. Ese es el reto. Que vuelen los aviones pero que lleguen todos a esta zona. Haz lo que quieras. Que lleguen. Todos tienen que llegar. que la vida es para los vivos. Venga. Más o menos. Más o menos. Cooperación. Venga. Cooperamos. Los que habéis lanzado a vuestro sitio ya. A vuestro sitio. Muy bien. Fantástico. Colaboramos. Hasta vuela bien. Venga, venga. Actividad. Estamos un poco pasivos. Estamos dormidos, ¿eh? Bien. Buenas pies. Genial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuando se coopera no siempre se está en silencio. Os habéis dado cuenta, ¿no? Cinco voluntarios que vengan aquí. Cinco voluntarios que salgan. Venga, rapidito. Cinco voluntarios. ¿Falta uno? Hemos dicho cinco. Hemos dicho cinco. Falta... Falta uno. Cinco. Venga, cinco. Muy bien. Vale. Pues si nos hacéis el favor cogéis algún papelito y nos lo leís, por favor. Venga, va. Ir cogiendo papelitos y nos los leís. Los aviones. Las ideas que han volado y ahora las retomamos. Venga, va. Ideas nuevas. Aplicables. Salir con abajo. Muy bien. Llevarse algo en la mochila. Muy bien. Salir ilusionado, motivado, flipado, con ganas de volver a ver a mi alumno y transmitirse. Esto es el motivado, ¿eh? Muy bien. Estos son los que van a revolucionar la educación. Vosotros sois los motivados. Perdón. Si me la tradujo es que voy a... Venga, va. Pues alternativas. Venga. Espero disfrutar... Muy bien. Emocionarme, mantener el interés que me mueve para sacar ideas para la práctica. Fantástico. ¿Qué más? Aprender para llevar para la práctica. Muy bien. Hay cosas en común si os estáis dando cuenta. ¿Queréis coger alguno más? ¿Alguno de vosotros? Sí, claro. Venga, se encanta, ¿eh? Leer las opiniones. Venga, va. Que me motive y que me sirva de aprendizaje. Curioso, pero la motivación ha salido ya varias veces, ¿no? Operativizar y orientar el conocimiento accedido en el curso. Fantástico. Muy bien. En el gran curso, ¿eh? Espero aprender cosas que pueda llevar a la práctica con mis alumnos. Siempre aprendemos cosas. Todos aprendemos. Qué bueno, ¿eh? Emocionarme, aprender, cambiar y evolucionarme. La emoción, vuelva a salir. Qué bien. Recordadlo como la última y la mejor. Fantástico. Fijaros, ¿esto es importante conocer estas ideas? ¿Por qué es importante? Llevarlo siempre al contexto de vuestra aula. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Parte del interés de los compañeros? ¿Algo más? ¿De los alumnos? ¿Algo más? ¿Compartes? ¿Algo más? Algo hablaba también Galo antes, ¿eh? ¿Sobre esto? Muy bien. Fijaros, esto me recuerda y nos pasa muchas veces en educación. Esta es carrera de atletismo donde hay una liebre. La liebre marca el ritmo, ¿no? ¿Pero qué es lo que ocurre si la liebre va muy separada del grupo? ¿Sirve para algo? ¿Sí? Para menos de ellos. Pues eso muchas veces nos pasa, ¿no? Los profes planificamos, tal, pero luego es importante hacer estas cosas. Y tanto que sí, ¿no? Hay que intentar amoldarse. Por lo tanto, según lo que habéis dicho, entendemos que hay, bueno, cosas prioritarias. Una, pasarlo bien. Vamos a pasar un buen rato. La segunda, vamos a intentar participar, cooperar, pero no de boquita, sino, ¿eh? En la práctica. Y la tercera, vamos a intentar llevarnos algo en la mochila para poder aplicarlo. ¿Os parecen bien estas ideas? Muy bien. Pues, empezamos ahora sí. ¿Eh? Y fijaros que en los objetivos del curso se hablaba de el enfoque integral de la educación. Y esto nos lleva a uno de los elementos críticos desde la perspectiva, si queréis, neuroeducativa. Esto es una revisión de una neurocientífica cognitiva muy, muy importante a del Diamond. y se ha visto que las funciones ejecutivas del cerebro son súper importantes, las que nos permiten planificar, tomar decisiones adecuadas. Son básicas, no sólo para un buen rendimiento académico del alumnado, sino también para el éxito en la vida. Genial. ¿Queréis trasladaros a una clase de primaria? ¿Sí? Nos ponemos de pie, por favor. En esta clase de primaria, la profesora, que soy yo, ¿visualizáis a la profesora? Sí, sí. Está utilizando un programa, este programa es, bueno, lo han analizado, investigadoras como esta, se llama Tools of the Mind, y está trabajando lo que los neurocientíficos normalmente consideran como las tres funciones ejecutivas básicas del cerebro. ¿Las compartimos? No sois adultos, sois ahora estudiantes de primaria, ¿eh? ¿Vale? Os voy a dar cuatro instrucciones, tenéis que recordar las cuatro instrucciones. Cada una de las instrucciones lleva asociado un gesto. Cuando yo diga círculo, haréis un corazoncito, recuerdas, cuando diga círculo, corazoncito, puedes practicar si quieres, ¿eh? Cuando diga cuadrado, os vais a convertir en conexiones neuronales vibrando. Cuando diga triángulo, vas a pensar en serotonina y vas a decir me siento bien, me siento bien triángulo. Y cuando digamos rombo, vais a hacer el trenecito, pero el trenecito se mueve y se desplaza. ¿Está claro cómo es el trenecito? Bueno, ¿qué os voy a decir? ¿Os acordáis de las cuatro instrucciones? ¿Cuadrado? ¿Círculo? ¿Triángulo? ¿Rombo? ¿Cuadrado? 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 ¿Círculo? Muy bien, cambiamos las instrucciones. No, 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 no. Ese es el típico comentario de los adultos, no de los estudiantes de primaria. Ellos no dicen eso. ¿Qué dicen ellos? ¡Bien! Muy bien, nos hemos metido en el papel. ¿Cuándo ahora digamos? ¿Recuerda? ¿Cuándo digamos círculo? Trenecito. ¿Cuándo digamos cuadrado? Me siento bien. ¿Cuándo digamos triángulo? Corazoncito. ¿Y cuándo digamos rombo? No me miréis porque no os voy a guiar, ¿eh? Triángulo. ¿Cuándo? 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 ¿Círculo? ¿Cuándo? 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 ¿Rombo? ¿Triángulo? Muy bien. Fíjaros. Estamos hablando del movimiento pues nos movemos, ¿no? Esta profesora con estas dinámicas está trabajando firme. Estas funciones ejecutivas tienes que recordar la información. Memoria de trabajo. Os costaba en el momento en que hemos cambiado las instrucciones. Por un lado os tenéis que adaptar a las nuevas instrucciones flexibilidad cognitiva e inhibir los impulsos. O sea, si lo hubiéramos grabado veíais que os costaba. Control inhibitorio. Control inhibitorio. Memoria de trabajo. Flexibilidad cognitiva. Tres funciones ejecutivas básicas. Imprescindibles para el éxito en la vida. Si yo no sé controlarme lo pasaré mal en un atasco de tráfico. No sabré centrarme en la resolución de un problema matemático. Ante un conflicto laboral o personal no sabré resolverlo bien. Son muy importantes las funciones ejecutivas. Y lo mejor de todo es que se pueden entrenar. Los neurocientíficos están viendo que se pueden entrenar. Se pueden mejorar. Hay programas de entrenamiento puramente cognitivo. Programas computizados perfecto. Pero fijaros lo que nos dice a Dell Diamond que lleva toda la vida trabajando estas cuestiones. Que el mejor enfoque es incidir sobre lo que sabemos que perjudica a las funciones ejecutivas o a la corteza prefrontal más o menos la sede de las mismas. Lo sabemos. ¿Qué te impide tomar decisiones adecuadas? ¿La? El estrés la mala salud la soledad la... Ella sugiere que hay que incidir sobre estas cuestiones. Para un buen entrenamiento ejecutivo para un buen desarrollo del cerebro nada mejor que atender las necesidades emocionales sociales y físicas más allá del enfoque puramente cognitivo. Es decir que los niños y los adolescentes lo que tienen que hacer es moverse compartir jugar cantar bailar el poder de las disciplinas consideradas tradicionalmente como secundarias vinculadas a la educación física al juego a la educación artística o a la educación emocional. ¿No es maravilloso? Pues un aplauso para Dell Diamond ¿no? Y la primera pregunta que nos tendríamos que plantear es ¿para qué tenemos cerebro? ¿para qué tenemos cerebro? ¿se os ocurre? Ah, se puede iniciar un proyecto con vuestros estudiantes Algunos investigadores nos encanta porque ponen el ejemplo de este invertebrado esto es una cidia y bueno exagerando un poco la historia de este invertebrado se desplaza por el agua se pega una roca y en el momento en que se pega la roca devora parte de ese sistema nervioso rudimentario es decir de forma drástica se come su cerebro ¿y por qué? ¿por qué pasa esto? Exagerar un poco ¿eh? ¿por qué pasa esto? Ah, interesante interesante ya no necesita moverse una de las regiones sobre las que más incide el ejercicio físico es el hipocampo os habrán explicado ¿no? José Ramón una región que interviene en la orientación espacial en la consolidación de las memorias del aprendizaje y donde se ha identificado ahí pues neurogénesis increíble fantástico imaginaos que queréis explicarle cómo funciona el cerebro a vuestros alumnos la sidia es una buena historia pero es que al cerebro le encantan las buenas historias y si elegimos seguro que lo habéis utilizado muchas veces como recurso educativo el cuento lo habéis utilizado con vuestros hijos o alumnos ¿por qué puede ser interesante utilizar un cuento como recurso educativo? ¿por qué? ¿es atractivo? ¿qué más? ¿le gusta mucho? ¿qué más? ¿se convierten los personajes? genial ¿qué más? un elemento de sorpresa fantástico ¿queréis que utilicemos un cuento para explicarles a nuestros alumnos cómo es el cerebro? es una fábula muy conocida ¿la identificáis? la liebre y la tortuga pero, 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 pero ojo que desde la perspectiva neuroeducativa hemos de hacer el intento porque aprendan juntos estudiantes totalmente diferentes ya comentaba algo antes y en clase tenemos dos chavales que son rusos que acaban de llegar y no nos van a entender cuando contemos el cuento y no solo eso sino tenemos otro pequeño que todavía no le han hecho el implante coclear y no escucha bien ¿qué? ¿qué hacemos para que entiendan la historia? ¿cómo? escenificar ¿el cuento? ¿sí? ¿sí? ¿lo entenderán? pues venga vamos a hacerlo y luego les preguntamos venga ¿nos ponemos en pie? vamos a ver cómo lo hacemos luego les vamos a preguntar ¿eh? muy bien la idea es que mediante gestos yo voy a narrar la historia mediante gestos vosotros tenéis que transmitir a esos chavales que nos están siguiendo por streaming algunos rusos no entienden lo que yo voy a decir pero sí que os van a ver a vosotros ¿sí? muy bien esta es la historia en el pueblo de los animales parlanchines vivía una liebre con unas orejas muy grandes la liebre era muy veloz y por eso le gustaba presumir delante de todos los animales de ser la más rápida corriendo además la liebre siempre se reía de la tortuga de sus patas cortas y de su lento caminar todos los días al ver pasar a la tortuga la liebre le decía buenos días señora tortuga ¿a dónde va usted tan lenta? ja, 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 ja la tortuga que era muy buena no se enfadaba nunca porque quería llevarse bien con todos sus vecinos una mañana la tortuga tuvo una idea y le dijo a la liebre buenos días señora liebre todos los días la oigo decir lo mismo pero se atreve a correr conmigo para ver cuál de las dos llegantes a la meta la liebre al oír esto casi se muere de la risa pensando que le ganaría fácilmente pero como tenía ganas de divertirse un reto aceptó como juez de la carrera eligieron a la zorra adultos adultos y todos los animales del pueblo se reunieron para verlos correr todos se reunieron el mono el hipopótamo el oso el búho el loro loro y hasta el pájaro carpintero acudió a la competición la señora zorra dio la señal de salida preparados listos ya la liebre salió corriendo y cuando la tortuga había dado solo dos pasos la liebre ya se había perdido de vista la liebre al ver que se había alejado mucho de la tortuga se paró a descansar en una roca y se quedó dormida mientras tanto la tortuga seguía caminando y aprovechando el sueño de la liebre la lenta tortuga pasito a pasito y sin parar se fue acercando a la línea de meta hasta conseguir ganar la carrera muy bien ¿está bien? ¿Strapinsky? ¿Dichinsky? vale, sí muy bien dice que más o menos la han captado genial muy bien muy interesante el poder de los gestos también ¿no? la recreación oh esto parece que es más importante de lo que queríamos fijaros hay que veis a la izquierda es una profesora está explicando un concepto de física vinculado al giro al momento angular ¿y qué está haciendo? está haciendo girar una rueda bueno te puede parecer una chorrada incluso hasta mejor puede ser que el propio alumno lo haga se activan regiones sensoriales motrices vinculadas también a otras que intervienen en el aprendizaje lo cognitivo el descubridor de las neuronas espejo ya como Richo Dati le gusta decir el cerebro que actúa es un cerebro que comprende ponnos ejemplos sobre esto pues se han analizado ejemplos de la importancia de los gestos por ejemplo en el contexto de las matemáticas cuando estás explicando no es lo mismo decir uno más dos te paras miembro de la izquierda igual miembro de la derecha tres que decirlo todo seguido o en el aprendizaje de la lectura se ha visto que el hacer los gestos de las letras el gesto palpar la letra activa una región de la corteza motora que está vinculada también al desarrollo de esa ruta fonológica y eso pasa da igual en chino mandarín en inglés en francés en cualquier lengua y facilita el hacer los gestos el aprendizaje de la lectura integrando lo visual lo auditivo todo lo cinestésico y de alguna forma esto también contradice uno de los neuromitos más arraigados en educación que es el de los estilos de aprendizaje creemos que pues facilitando la información en el estilo de aprendizaje favorito del alumno sea visual auditivo cinestésico aprende mejor y no parece que no hay evidencias empíricas sobre esto y fijaros que maravilla vosotros que sois profes de educación física utilizáis un recurso fantástico seguro el de la visualización ¿o no? ¿lo utilizáis? ¿sí? ¿lo probamos? ¿lo ponemos en la práctica? muy bien si al cerebro le encantan las buenas historias otra historia muy corta no va a durar ni un minuto pero la vais a visualizar luego veréis por qué ¿sí? eso ve el cerebro también yo contaré la historia vosotros cerráis los ojos yo creo que podéis hacerlo y la imagináis ¿vale? ¿aceptáis el reto? muy bien una posición cómoda cierres los ojos y visualizas hace unos años un neurocientífico español Álvaro Pascual Leone que trabaja en Harvard ¿imaginas Harvard? estaba realizando unos experimentos fantásticos enseñaba a los participantes a tocar una pieza musical el piano ¿visualizas el movimiento de los dedos? las teclas del piano al cabo de unos días analizaba sus cerebros y que observaba y que observaba que la región motora asociada al movimiento de los dedos en pocos días de práctica crecía ¿visualizas? esa región motora como va creciendo como consecuencia de la práctica no sólo eso luego cogió a otros participantes y en lugar de tocar la pieza les hacía que imaginaran que tocaban la pieza musical ¿imaginas como imaginaban? analizó sus cerebros y que observó que la región motor asociada al movimiento de los dedos también crecía ¿no es maravilloso? puedes abrir los ojos fijaros lunes región motora asociada al movimiento de los dedos del participante viernes no estaban en el laboratorio el fin de semana volvían el lunes fíjate viernes con el paso del tiempo no crecía de forma indefinida y una mejora en la eficiencia a nivel neuronal como consecuencia de la práctica del aprendizaje pero fijaros como consecuencia de la práctica mental los que visualizaban día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 la visualización también generaba plasticidad cerebral impresionante ¿no os parece impresionante? ¿en qué momento aplicáis la visualización vosotros en la educación física? ¿cómo? en la relajación ¿utilizáis también estrategias de relajación en clase? ¿qué más? ¿qué bueno? ¿qué bueno? y vosotros que sois conocedores desde el deporte ¿dónde se aplica? en lo referente al deporte ¿cómo? la visualización de los movimientos antes de ejecutarlos ¿qué más? o incluso en la ante lesiones ¿no? en la recuperación fantástico fantástico genial que bueno y que bueno es el deporte para enseñarles cómo funciona el cerebro tenemos un vídeo aquí tanto los vídeos de músicos como de deportistas son fantásticos para enseñarles a nuestros estudiantes cómo funciona su cerebro a los estudiantes de todas las etapas educativas les encantan los proyectos sobre el cerebro ¿sabéis por qué? te lo dicen ellos ¿sabéis por qué? ¿qué tenemos en común todos? todos tenemos cerebro eso es lo que te dicen ellos tienen cerebro y quieren saber cómo realmente se bueno funciona cómo se desarrolla en este vídeo aparece un neurocientífico argentino muy bueno se llama Golombek Diego Golombek es interesante el vídeo para poder realizar cualquier movimiento con éxito nuestro cerebro necesita la información que le devuelven los sentidos principalmente la visión sabiendo esto podemos hacer un juego para despistarlo en este caso contamos con la colaboración de jugadores profesionales de básquet del club atlético San Lorenzo de Almagro ¿cómo vamos con los tíos libres? ¿probamos? vamos al galo son profesionales aparentemente estos jugadores están muy afilados invocan todos los tíos libres muy bien muy bien ahora la complicamos dale ponete estos anteojos veremos si logran mantener su nivel utilizando estas antiparras especiales y ahora a ver cómo salen los tíos libres dale mmm raro raro epa ¿qué ha pasado? ¿qué está pasando? han salido dos pero suficiente ¿cómo? estas gafas tienen que desviar ¿no? la iluminación porque están lanzando todos hacia la derecha venimos mal ¿eh? epa epa ¿vos ves el aro? sí, 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 sí pero no sí, casi está un poquito más acá evidentemente la cosa se puso más difícil estamos lejos ¿eh? ¿seguimos? ajá me parece que no la estamos enfocando a ver ahora ¿qué pasa Martín? ¿qué está pasando? no es increíble parece que va al aro pero después ¿cuál es el truco? estas antiparras científicas desvían la luz en un cierto ángulo los jugadores ven el aro enfrente de ellos pero sin embargo no lo está pienso que la estoy tirando bien y no la estás tirando bien bueno, muy bien nos estamos acercando pero ¿has observado algo? ¿qué has observado? que como consecuencia de la práctica muy bien muy difícil sí, sí pero podés 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 increíblemente el cerebro puede adaptarse a esta nueva realidad modifica las órdenes que envía a los músculos para que la pelota entre en este nuevo aro fantasma muy bien bueno ahora que ya sabés dónde está el aro sácate los anteojos fantástica idea ahora después de practicar un montón de veces quítate las gafas ¿qué pasará? sí, pero matiza más más matiza más ¿hacia dónde lanzará? y rápidamente trata de invocar de nuevo ¡upá! se fue para el otro lado esto ¿probamos otro más? dale ¿qué pasó? sacate los anteojos ahora sin pensar mucho dale de nuevo ahora te vas ahí fácil ¡epá! ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí dale pero ahora sí se fue para el otro lado a ver un poquito más y lo corregimos a ver sin anteojos puesto me parece hay que centrar de nuevo la vista no me parece no estamos entendiendo la idea es meternos pero me lo saqué al volver a tirar sin antiparras cambiamos nuevamente los parámetros de la realidad y el cerebro tiene que hacer una nueva adaptación ahí va Pablo muy bien lo lograste Martín ¿qué pasó? yo te vi jugando antes y la invocabas toda ¿y ahora qué pasó con los anteojos? no, vos sentís que la pelota va al aro pero al principio va a derecho y cuando estás llegando al aro se te desvía al principio nada sentía como que estaba tirando en la dirección correcta y no para mí iba derecho al aro y iba totalmente intercida pero viste a medida que ibas tirando en las lentes ibas cada vez mejor sí, te vas acomodando ¿sabes qué es lo que se va acomodando? no es la vista no son los ojos es el cerebro el cerebro va compensando esa diferencia en los lentes y después la invocaste sacaste los anteojos y ahí ya eras el de siempre sí, parece que vas a tirar normal como siempre y otra vez se te desvía pero para el otro lado se fue para el otro lado para la izquierda no sé pensaba que era el tema de los anteojos y me lo saqué y pensé que le iba a poder meter y se vio para el otro lado mi cerebro se había acostumbrado a otra visión exactamente y te costó volver a acostumbrarte a la visión normal eso se llama plasticidad como el cerebro es plástico puede cambiar puede entrenarse vos a lo largo de tu entrenamiento como basquetbolista te fuiste entrenando en saber cómo tirar cómo apuntar yo te obligué a entrenarte distinto una vez que lo lograste tuviste de volver a empezar claro tal sigue igual ¿cuánto dura esto? ¿dura mucho? no te preocupes si da para mucho da para mucho mucho fijaros con qué rapidez se adapta a la nueva situación el cerebro esto es fascinante ¿no? y esto tiene implicaciones educativas ¿no? porque sugiere ¿qué te sugiere la práctica? ¿qué te sugiere todo esto? ¿qué te sugiere todo esto? ¿qué más? muy bien ¿qué más? muy importante ¿qué más? muy bien bueno todo es una unidad funcional ¿eh? genial podemos aprender durante toda la vida eso es lo que también nos están demostrando ¿eh? los neurocientíficos pero es que además debemos esperar la mejora de todos nuestros estudiantes todos es todos pero lo hacemos en la práctica ¿cuánto daño han hecho y siguen haciendo las etiquetas? ¿a cuántos estudiantes cuántos alumnos habéis tenido que tenían interiorizado yo soy tal yo soy o no? ¿puedes contar alguna historia? y lo bien que se encontraba ¿no? en clase de educación física ¿sí o no? y esto está relacionado con un concepto muy importante ¿os suena lo de mentalidad de crecimiento? no pues cuando lleguéis a casa lo primero que tenéis que hacer es ver una charla TED de Carol Dweck D-W-E-C-K Carol Dweck Carol Dweck D-W-E-C-K cambiará vuestras vidas bueno sí yo creo que sí es una charla muy corta mentalidad de crecimiento ¿a qué hace referencia este concepto? las investigadoras analizaron el comportamiento de los estudiantes y vieron que había algunos así les llamaron ellas con mentalidad fija estos creen que estamos determinados por la genética el que nace listo nace listo y ahí se queda estos estudiantes ante retos más complicados no perseveraban claro que practiquen los que no son listos eran menos resilientes ante retos más complicados pero luego había otros estudiantes con mentalidad de crecimiento según ellas estos creen que pueden mejorar las capacidades a través del esfuerzo de escuchar buenos consejos y como consecuencia de estas ideas ante retos más complicados perseveraban más eran más resilientes y eso les hacía obtener mejores resultados académicos ¿no es fantástico? la pregunta que nos planteamos ¿qué podemos hacer en nuestra clase para fomentar la mentalidad de crecimiento? ¿se os ocurre algo? muy bien muy interesante ¿qué más? muy bien muy interesante ¿qué más? muy interesante ¿qué más? muy bien ¿elogiáis a vuestros estudiantes? ¿elogiáis a vuestros estudiantes? sí pues eso lo analizaron ellas pero vieron que no todos los elogios eran o fomentaban la mentalidad de crecimiento una cosa es elogiarles por el esfuerzo y otra por la capacidad algo que veían que se iba generando a través del lenguaje desde que son pequeñitos en el entorno familiar generaba mentalidad de crecimiento lo has hecho bien porque lo has trabajado bien generaba mentalidad fija aunque bueno tampoco es tan extremo todo es que eres muy listo es que eres muy listo lo has hecho bien porque eres muy listo interiorizan que son muy listos muy listos y claro yo soy listo ante un reto más complicado no me expongo el lenguaje cuánto daño las etiquetas a mí me llegó a decir una mamá la maestra ha dicho de mi hija de cinco años que nunca irá a la universidad menos mal que el cerebro es plástico eso son huellas que cuesta erradicar y que nosotros los adultos también tenemos muy interiorizadas a mí es que siempre se me han dado mal las matemáticas y a través del lenguaje lo trasladamos a nuestros hijos o estudiantes y eso no les beneficia interesante esto de la mentalidad de crecimiento porque esto está directamente vinculado al deporte o no el si se puede o en el vídeo veréis cuando explica los ejemplos de las escuelas de Harlem no yet no todavía llegarás pero no es tu momento en este momento pero llegarás fijaros el poder del lenguaje que bueno es súper potente esto de la mentalidad de crecimiento y otra forma también de generar mentalidad de crecimiento que vieron las investigadoras es explicarles cómo funciona su cerebro es súper potente que es muy plástico que somos capaces de generar nuevas neuronas como se ha visto nada en entrenamientos con personas adultas en tres meses en el hipocampo esa región que hemos comentado se genera neurogénesis de que en definitiva bueno se pueden responsabilizar de su aprendizaje que la inteligencia puede ser algo maleable estas ideas inciden son muy potentes a nivel motivacional y parece que generan esta mentalidad de crecimiento de la que ellas hablan y esto nos lleva directamente a algo que trabajáis fantásticamente en el aula de educación física y no también en la educación especial lo que hacéis los buenos profes los aspectos emocionales mentalidad de crecimiento muy bien fijaros planteamos lo siguiente ya sabemos que os han pasado hoy cientos de cosas buenas solo queremos que nos compartas una cosa buena que te ha pasado hoy venga va quien nos dice una cosa buena que le ha pasado hoy venga estar aquí genial reírme las escaleras que más disfrutar del desayuno genial como foto grupo genial que más como como estar con otros conocer gente fantástico genial ser una más dice Marta que más como fantástico muy bien muy bien fíjate has oído un montón de cosas buenas de compañeros ¿cómo te sientes? muy bien si hubieras oído comentarios negativos cosas malas ¿cómo te sentirías? muy bien no estamos hablando de erradicar ningún tipo de emoción todas son importantes tienen un valor adaptativo pero fijaros que esto tiene muchas implicaciones educativas estos experimentos se vais al laboratorio y se os muestra imágenes que corresponden a contextos emocionales positivos o negativos gente sonriendo gente llorando sufriendo se os pide que recordéis una información y luego se analiza vuestro cerebro ¿y qué se observa? que ante contextos emocionales negativos seguramente ha salido ya se activa la amígdala la amígdala del cerebro interviene en el procesamiento emocional especialmente en las situaciones de miedo estrés ¿no? pero ante contextos emocionales positivos se activan zonas vinculadas al hipocampo ya ha salido muchas veces una región del cerebro que interviene en procesos de consolidación de las memorias del aprendizaje y no solo eso los participantes recuerdan mejor la información fantástico ¿te sugiere algo? ¿el qué? ¿qué te sugiere? ¿cómo, cómo? bueno, pero ya hemos visto que lo del elogio a ver, esto con matices ¿eh? no esto es lo del elogio con matices la importancia del clima emocional positivo emocional positivo en el aprendizaje vosotros lo sabéis muy bien que os llegan chavales muchas veces a vuestra clase hechos polvo de la clase de yo que sé de filosofía que ha estado ahí ¿eh? o no lo sabéis y en vuestra clase pues que eso lo hemos observado ¿eh? cambia la cosa ¿pero qué significa un clima emocional positivo en el aprendizaje? ¿qué significa? al gran ¿qué significa? se encuentre bien clima seguro ¿qué más? que puedan ser ellos mismos qué interesante que a veces ¿eh? ¿qué más? que trabajen en equipo eso se hace muy bien en educación física que cooperen que participen que sean protagonistas activos que las expectativas sean positivas tanto las del profesorado sobre la capacidad del alumnado tú puedes porque si yo creo que no puedes cuando te haga una pregunta te dejaré menos tiempo y tú captarás este lenguaje no verbal y te perjudicará pero también las expectativas positivas del propio chaval si el chaval dice yo no puedo a mí me dijo un chaval de 8 años a mí siempre se me dieron mal las matemáticas ya está sentencia lo tenía súper interiorizado a nosotros también nos pasa ¿eh? tenemos muchas cosas interiorizadas que nos cuesta conexiones rígidas pero oye que con 8 años te dijera eso que experiencias previas habría vivido ¿no? qué bueno y vamos a ir alternando también estudios este estudio longitudinal donde participaron un millón de suecos la buena condición física a los 15 predecía el buen desempeño a los 18 y no sólo eso el éxito en la vida posterior en los test que les hacían tanto de verbales de inteligencia global genial y esta información y esta información de este estudio longitudinal con suecos la utilizó un investigador tenemos en España buenísimos investigadores Francisco Ortega de Granada y vieron que por ejemplo la fuerza medida a través de pruebas del tren inferior o simplemente el agarre predecía pues de alguna forma de forma parecida a la obesidad o a la hipertensión la aparición de enfermedades cardiovasculares y una que van asociadas a una mayor mortalidad es decir que los que tenían peor fuerza o manifestaban peor fuerza en estos test tenían mayor probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades ligadas directamente a una mortalidad mayor genial es fantástico ¿no? ¿por qué no? a ver estas son correlaciones no es efecto causa como todo esto es como hay que las investigaciones científicas hay que verlas también esto es como aparece la prensa los que duermen más horas pues tienen mayor probabilidad de morir antes tal pero esto no es un efecto causa esto es un estudio donde han intervenido miles de personas y a lo mejor los que están enfermos como consecuencia de la enfermedad duermen más horas entonces todo hay que pero bueno interesante ¿no? estas correlaciones en estas en estas gráficas venga os propongo otro reto el reto es el siguiente ahora que la compañera hablaba de la de la sorpresa ¿eh? porque sorprendéis a vuestros estudiantes ¿no? muy bien vais a ver un interrogatorio y está en inglés pero no hay ninguna excusa porque está subtitulado por lo tanto no pongáis la excusa del inglés está subtitulado y puedes leer muy bien ahí se ve la pantalla aquí en la otra bien el reto es el siguiente en el interrogatorio del policía va a preguntar a tres personas ¿tienes que deducir? nos encanta decir a los chavales ¿eh? deducir análisis crítico y tal venga nos lo aplicamos ¿quién es el asesino? pero no solo quién es el asesino de los tres ¿por qué? ¿aceptáis el reto? venga sí, sí porque es el asesino el mayordomo la abuela o la otra justifica pues venga a ver empezamos ¿eh? clearly somebody in this room murdered Lord Smythe who at precisely 3.34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place I was polishing the brass in the master bedroom I was buttering his lordship's scones below stairs sir I was planting my petunias in the potting shed hay tres ¿quién es el asesino? que levante el brazo la primera chica la joven que levante el brazo el mayordomo que levante el brazo la abuelita muy bien esto es la votación perfecto no os ponéis de acuerdo más o menos está entre la abuelita y el mayordomo según vosotros pero no nos interesa eso porque la probabilidad ¿por qué? justifica la respuesta ¿por qué? yo creo que el mayordomo por la ira que manifiesta en su expresión por la ira que manifiesta en su expresión es que el mayordomo no te puede fiar de los mayordomos ¿qué más? etiquetas ¿eh? hay un candelado igual hay un candelado y eso te y esto te sugiere que es el mayordomo muy bien interesante ¿qué más? llevaba un rodillo y eso hace que y por eso el mayordomo ¿qué más? la abuelita porque lo disimula muy bien fijaros la de condicionamientos la abuelita ¿eh? curiosamente la primera ¿pocos la habéis votado? la primera entre la abuelita y el mayordomo no sé que tienen las abuelitas y los mayordomos pero ¿eh? yo pienso que la abuelita no ha sido porque ha muerto no ha hecho la maceta y ella estaba plantando interesante interesante ¿algo más? pero la primera porque ella ha dicho que a esta hora ella estaba diciendo que la obra era la muy bien ya veo que os cuesta mantener la atención ¿eh? desvelamos el secreto no pasa nada esto no guarda ninguna relación con cuestiones intelectuales ¿cómo? que el asesino no hay ninguno de los tres ninguno de los tres ¿por qué usa eso? porque al lado de está vivo el muerto está vivo pues sí que hay un asesino y ahora se desvela estaba muy fácil vale no no estaba muy fácil estaba muy difícil pero 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 la cuestión no era esta la cuestión era he cambiado desvelamos el secreto he cambiado el vídeo en los últimos porque yo quería poneros el de la gallina pero lo puso ya que es buenísimo que vale pero este está relacionado con ese vídeo bueno de forma ¿eh? el tema ¿el tema cuál es? el tema es ¿qué es lo que haces? at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass on the master bedding. I was buttering his lawtip scones the most... But I was potting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lawtip scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable. Muy bien. Venga, va. ¿Por qué pasa esto? Las excusas, sí. Ya estamos. La culpa siempre la tiene el profesor. Porque dice que leas el subtitulado y ya está. ¿Qué más? Sí, sí. Localiza la atención en un solo grado. Claro, sí. ¿Eh? Bueno, respecto a lo de guiar la atención, esto es interesante. Porque si el profesor también puede guiar, para bien o para mal, la atención. ¿Qué más? ¿De condición de las instituciones que te van? Sí. Así es la atención, ¿no? Un recurso tremendamente limitado. Esto lo tenéis muy en cuenta, o al menos, sin ser conscientes de ello, en la clase de educación física, ¿o no? ¿Tenéis en cuenta esto? De que la atención... Muchas veces los chavales en clase, cuando el profesor está explicando, desconectan. Y también nosotros desconectamos. Pero eso no pasa tanto en clase de educación física. ¿Y por qué no? Bien entendido que hay... Hay muchas variables, ¿eh? Porque el chaval con TDAH puede... No puede, a lo mejor, en clase estar quieto diez minutos, y luego, con su videojuego favorito, está dos horas en estado flujo, ¿eh? ¿Qué pasa, qué pasa? En educación física. ¿Les gusta? ¿A todos les gusta? No, pero es una buena pregunta. ¿A todos les gusta la educación física? No. ¿Y qué pasa? ¿Y a los que no les gusta, qué pasa? Porque parece que en una clase, entre comillas, normal, en filosofía, en física, tal... El que lo pasa mal, ahí queda, aislado. Pero ¿y en educación física qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Hay movimiento? ¿Qué más? ¿Está implicado todo el cuerpo? ¿Cómo? Hay más libertad, hay contagio emocional también, en el caso de la adolescencia, es muy importante. El tema de la atención es fantástico. Los investigadores, Michael Posner, y aquí, también en Granada, hay una investigadora genial, Charo Rueda, que están analizando las implicaciones educativas de esto. Han identificado que la atención no es un constructo único, sino que existen diferentes redes atencionales, diferentes tipos de atención, que activan regiones concretas del cerebro, donde intervienen neurotransmisores, hasta genes concretos. Hay una red de alerta, los bebés ya, al poco de nacer, se sorprenden ante lo novedoso, ante un suceso imposible, ¿eh? Una pelota que atraviesa una pared, se quedan, ¿eh? Hay una red de orientación, de foco variable, muy importante en la autorregulación en los primeros meses, y esa es la razón por la cual cuando le dices al niño que está llorando, mira ese pajarito, desvía la atención y se calma, pero luego hay una súper importante, ¿verdad que ha salido ya en el curso? Atención ejecutiva, la que nos permite estar concentrado en las tareas, inhibiendo estímulos irrelevantes, que está vinculada a la autorregulación. Es súper importante para el estudio, para el aprendizaje. Respecto a las funciones ejecutivas, más o menos control inhibitorio, más flexibilidad cognitiva, haría atención ejecutiva. La pregunta que nos planteamos es, vale, súper importante, ¿y qué hacemos para optimizar esta atención ejecutiva tan tan importante? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Os lo habéis planteado? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Pero eso para motivar o para mejorar la concentración durante las tareas, que te va a permitir estar centrado en una tarea independientemente de que te guste más o menos? ¿Una forma de tener un nivel de activación suficiente para poder mantener esa atención? Interesante, ¿qué más? Vale, a la actividad también se ha hablado, vamos a darle más atención, si os hago la otra. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Cómo, cómo? Plantearle retos. Muy bien. Michael Posner, Autoridad Mundial en Estudio de la Atención, dice, hay programas informáticos, software lúdico, que a través de tareas de discriminación visual parecen que mejoran esta atención ejecutiva. Hay una ventana plástica más o menos entre los cuatro o siete años, ¿eh? Están viendo también en la Universidad de Granada. Pero claro, llevar este software a la clase, complicado, ¿no? Habla también del Mindfulness, tal. Pero claro, el Mindfulness... Están viendo que la práctica marca mucho las diferencias. Los meditadores expertos, pues parece que sí, que modifican claramente los circuitos del cerebro que intervienen en esta atención ejecutiva. Pero no es lo mismo en los que no son tan expertos. Pero hay estrategias más baratas. Venga, ¿algún voluntario? ¿Podéis salir más de uno? ¿Estamos hablando de la cooperación entre el profesorado? Venga. Fijaros cuántos esquemas mentales arraigados tenemos. Venga, que vais... ¿Algún profe de Educación Física? Venga. 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 ¡Fantástico! Un aplauso para la compañera. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Noel. 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 Noeli. Muy bien. ¿Quieres hacerlo sola o...? Acompañada. Acompañada. Genial. ¿Quién acompaña a Noeli? Algún propio Educación Física que sea ahí del sur. ¡Fantástico! 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 Esto... Esto es como en la película Casablanca. No sé si la has visto en la película Casablanca. Esto es el inicio de una gran amistad. ¿Eh? Muy bien. Que fluye, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Qué delicada, ¿eh? Nada, nada. Nada, nada. Es el inicio de otro. Nada, nada. Nos quedamos en Casablanca. Inicio de una gran amistad. Muy bien. Nos ponemos en situación. Tenéis aquí a los chavales. Vosotros sois profes, ¿no? Y los tenemos que han llegado acartonaos, ¿eh? Es una forma de hablar, no sé si me entendéis. Han llegado un poco dispersos, que no... Vosotros como profes de Educación Física, ¿qué haríais? Venga, podéis cooperar. Un minuto y luego nos mostráis de forma práctica, ¿no? Lo que haríais. ¿Sí? Vale. Les dejamos que cooperen un minuto. Y nosotros, los adultos, cooperamos. Pero, ojo, cooperar es más que trabajar en equipo, ¿eh? Se requiere educación emocional. Sin tener asumidas toda una serie de competencias emocionales imprescindibles vinculadas a el respeto, la solidaridad, la aceptación de la opinión discrepante. No se puede cooperar. Requiere práctica. ¿De verdad le vamos a enseñar a cooperar a nuestros estudiantes si nosotros no cooperamos? No sé. Nos lo tendríamos que plantear, ¿no? Ahora que veo, os habéis sentado en la misma silla que estabais antes, ¿no? Pero que... Y antes y antes. Es que es increíble, pero... ¿Es de vuestra propiedad esta silla? No. Es que si lo llevas a ver traigo aquí para... No es que esto me está recordando que vino a un clastro, vino una profesora nueva y se sentó en la primera silla y vino otra y se enojó porque se había sentado en el sitio que llevaba su silla. Venga, ¿están claros los objetivos de aprendizaje? Pues venga. Está claro que el aprendizaje experiencial para nosotros es súper importante. Somos ejemplos. Sí, se habla mucho del movimiento. Si no nos movemos, no podemos hablar del movimiento. Todo vuestro. Bueno, chicos. Como vemos que estáis muy flojos, que estáis acartonados... Así que venga, al pie todos. Hemos pensado que os ponéis por pareja a quien tenéis atado y vamos a hacer una lucha con el dedo. Una lucha física. Una lucha física. Una lucha física, pero con la mano. Un pulmario. Claro, claro. Sí, sí. El juego tiene un nombre. Sí. 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 Vale, pero que tan posa, echa la mano ahí, eh. Aquí se han quitado los recursos, eh. Wow, y se hace que se le hace un movimiento, chiquillos, eh. Vale, y bien, ahora, necesitando, ya que hemos creado la atención a nivel cognitiva, vamos a hacer atención a nivel física. Entonces ahora todos vamos a hacer una canción, decir alguna, una canción que todos conozcamos. El torre de la patata. El torre de la patata. ¿Vale? Entonces, por filas, porque es la predisposición del aula, ¿qué es? Por filas, como estamos, nos vamos a dar la mano y vamos todos a cantar el torre de la patata y mientras haya movimiento. ¿Vale? ¡Hola! ¡Ah, venga! ¡Vamos, un poco, una, dos, tres! ¡Corro de la patata! ¡Vamos, ensalada, no comen los señores! ¡Carnicas sin limones! ¡Ajude, ajude, sentadito me quedé! ¡Bien! ¡Muy bien! El técnico de sonido me parece que me he cargado el micro con... Bueno, más o menos. ¡Fantástico! Fijaros, gracias a los compañeros Noel y Antonio. Porque, ostras, creo que lo comentaba ayer Sergio, el compañero Sergio, que hemos colaborado en el plan de neuromotricidad, el tema de los parones. Hay algún estudio también que, ostras, los parones de cuatro minutos para que los chavales puedan moverse en el contexto de la clase, pues les permite mejorar la concentración durante las tareas posteriores, en tareas ejecutivas, cometen menos errores. ¿Qué importante? Bueno, no hay que tomárselo tampoco al pie de la letra, pero qué importante cambiar los entornos de aprendizaje, que puedan moverse, que puedan desplazarse, ¿no? Que no estén sentados. Eso lo tenéis súper asumido en educación física, pero en la educación en general no se tiene tan asumido. De hecho, fijaros que, claro, cuando entramos en esta sala, lo primero que nos encontramos es la clásica distribución de sillas, mesas, en filas y columnas. Pero así no nos podemos ver. Eso dificulta, ¿no?, la cooperación. Y qué importante es, algunos investigadores piensan que para trabajar las funciones ejecutivas el ejercicio puede ser bueno, pero sobre todo cuando hay un plus a nivel de reto cognitivo. Esta investigación es genial, ¿no?, porque se vieron los beneficios de un programa de taekwondo en escolares sobre la autorregulación. Pero, claro, en el taekwondo o en las artes marciales, ahí confluyen los beneficios del ejercicio aeróbico con la necesidad de estar concentrado ante determinados movimientos. Fantástico, ¿no? Ya os han explicado, os habrá explicado, bueno, otros ponentes que durante el ejercicio se segregan toda una serie de proteínas, de moléculas que intervienen en procesos neuronales básicos, ¿no?, que inciden en el aprendizaje. Mejora de la plasticidad sinántica, neurogénesis, vascularización cerebral, se liberan neurotransmisores básicos en la atención. Interesante, ¿eh? Y qué bueno también, nada, un paseo por un entorno natural de 15 en 20 minutos les va muy bien, por ejemplo, a estos chavales con déficits atencionales. Es una forma un poco vulgar de hablar, ¿eh?, pero de alguna forma les permite recargar esos depósitos de neurotransmisores que intervienen en la atención y que en su caso, pues como consecuencia de una necesidad mayor de focalización, pues se agotan un poco antes. Entorno natural. Esto la medicina ya lo sabía hace tiempo, ¿no? Personas que se recuperan antes de determinadas enfermedades, tal, cuando están con ventanas que dan a un entorno natural, no hay encerrados, ¿eh? Entonces, volvemos al entorno de aprendizaje, al clima físico también, ¿eh? Y qué importante también que puedan moverse, especialmente estos chavales, ¿eh?, con déficits atencionales, al realizar las tareas. Les va muy bien que puedan moverse. Y fijaros que hemos hablado, y está todo ligado, emociones, atención, memoria, memoria, pero claro, a veces se habla de memoria y le entra el bajón al profesorado, pero ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos la memoria? Porque existen diferentes tipos de memoria y hace tiempo que nos lo han explicado, ¿no?, los neurocientíficos. ¿Cómo aprendemos a montar en bicicleta? Repitiendo la acción, practicando. No me expliques, o sea, no me preguntes cómo he aprendido a montar en bicicleta. ¿Practicando? Eso es una memoria implícita, ¿eh?, vinculada a la repetición, al hábito, cuesta realmente ese aprendizaje, pero en un momento en que se consolida son memorias muy rígidas. Pero claro, esto lo llevas, este tipo de aprendizaje, a la resolución de problemas matemáticos y te cargas a nivel motivacional al personal. Y ahí el ejercicio, en la memoria en donde interviene el hipocampo, ya os habrán comentado, José Ramón y otros, ahí parece que el ejercicio físico, la actividad física puede ser beneficiosa. A corto plazo, ahí estamos hablando de otra memoria, memoria explícita, consciente, asociada a hechos concretos, sucesos autobiográficos. Ahí interviene a corto plazo la corteza prefrontal, el proceso de consolidación, el hipocampo, también muy importante el sueño en la transferencia de todos estos recuerdos que se van sedimentando en las diferentes partes de la corteza. Pues claro, fijaros, esto que se había visto en personas de la tercera edad, se ha visto, por ejemplo, en niños y adolescentes. Los que tienen mejor, mayor capacidad cardiorrespiratoria, tienen volúmenes del hipocampo mayor. Bueno, y no solo eso, sino que se desenvuelven mejor en tareas donde interviene esta memoria asociada al hipocampo. Tareas explícitas, no implícitas. Y no solo eso, en el contexto del aula, Charles Hillman, uno de los grandes investigadores de las implicaciones educativas, del ejercicio físico y vinculándolo al cerebro, pues que ha visto en este estudio, bueno, aquí no participaron muchos estudiantes, pero veían que tenían dos grupos de estudiantes, unos 20 minutos en una situación activa, en una bicicleta estática o en una cinta de correr, y otros 20 minutos en una situación totalmente pasiva, sentados. Luego, realizaban unas pruebas vinculadas a la comprensión lectora, a la ortografía, a la aritmética. Los que estaban o habían estado en una situación más activa se desenvolvían mejor, obtenían mejores resultados en negro. ¿Lo veis? Bueno, no es efecto causa, es una correlación, seguramente se deba a la mejora de la atención como consecuencia del ejercicio, pero bueno, está bien saberlo, ¿no? Incluso están identificados en el programa que crearon estos investigadores, Fit Kids, un programa extraescolar de nueve meses, patrones de activación cerebral específicos de los chavales que participaron en este programa de educación física, y les hacían esta mejora, desenvolverse mejor en tareas que requieren la atención ejecutiva o la flexibilidad cognitiva. Es decir, que parece que el ejercicio físico, pues puede ser también, puede mejorar de alguna forma el funcionamiento ejecutivo del cerebro. Y fijaros también con universitarios, sprints, nada de tres minutitos, le servían también para recordar más vocabulario, lo que nos lleva a la importancia también de la intensidad en el deporte, en la educación física. Y esto es muy, muy interesante porque aquí, en España, el compañero también, Dani Ardoi, en su tesis hizo una investigación muy guapa, el programa EduFit, donde tenía tres grupos. Estaba el grupo de control, los chavales adolescentes, pues se les impartía dos clases de educación física a la semana. Pero luego había dos grupos experimentales. Uno al que se les impartía cuatro clases de educación física a la semana y otros cuatro clases pero con ya mayor intensidad. ¿Y qué vieron ellos? Pues que tanto el grupo experimental con menor intensidad como el que con mayor intensidad mejoraban a nivel físico. Pero eran los que participaban de las clases con mayor intensidad los que se beneficiaban a nivel cognitivo. Es decir, estos mejoraban mucho en tareas que requerían la aplicación de la lógica, lo verbal, etc. Interesante, ¿eh? La intensidad también puede ser importante. Sí. A mí esto me genera mucha duda porque solo tenemos dos clases, estamos viendo que no practicamos la educación física que nos genera el más mentalismo. Entonces, yo en clases como ayer decía, o nuestra clases son de educación física. Pero sí sabemos que con un componente motriz de mayor intensidad, luego vamos a ganar más. No sé si plantear la educación que siempre ha habido en el área por el tiempo de compromiso motores y plantear más clases con más movimientos o si otras, a pesar de tener menos movimientos, que es lo que yo siempre hago hasta un poco, implica más ese nivel cognitivo, el resolver situaciones motrices, y, no sé, acordar con los compañeros cómo hacemos este reto motriz y tal. Entonces, bueno, me imagino que habrá que confundir a las dos cosas, pero ante el sedentarismo… ¿Qué interesante es lo que comparte la compañera? ¿Queréis comentar algo? Porque seguramente a lo mejor os lo habéis planteado también esto. En mi opinión no hay soluciones únicas, hay muchas variables que intervienen, hay mucha diversidad en los estudios sobre actividad física, tanto en la intensidad, en los tiempos, hay… Y luego el tema de la diversidad en el aula, hay tantas variables que intervienen, casi el mezclar, como tú dices, podría ser una buena estrategia, pero no podemos hablar de soluciones únicas y cada contexto es diferente, pero muy interesante lo que planteas. Y, ojo, porque el ejercicio físico, cuando hacemos deporte, o en algunos casos más, algo más anaeróbico de fuerza, pues se rompen neofibrillas y luego se tienen que regenerar, ¿no?, con la alimentación, con la proteína necesaria. Y se está viendo que pasa algo parecido durante el sueño. El sueño es mucho más importante de lo que creíamos. Se da una especie, entre comillas, ahí de regeneración a nivel neuronal, se eliminan, parece, según algunos investigadores, algunos desechos que… Interesante. Y el sueño está vinculado también a lo corporal, a la educación física. ¿Duermen nuestros estudiantes lo suficiente? Porque está claro que las tareas de aprendizaje en el laboratorio, cuando no se les deja dormir lo suficiente, el desempeño baja muchísimo. Y no solo eso, sino que en el caso de las adolescentes, pues ya lo habéis visto. Se ha visto que hay un retraso en la liberación de melatonina que les hace que tengan el ritmo circadiano, pues, tipo búho. Tienen necesidad de acostarse más tarde. Y hay experimentos muy interesantes. Se ha hecho en Estados Unidos algunos, este en el Reino Unido, muy reciente, donde lo que hacían era retrasar la hora del inicio de la jornada escolar, nada, una horita, con adolescentes de 13 a 16 años. Bueno, más o menos una hora, un poquito más de la hora. Y veían que el primer año, cuando les pasaban la hora de entrada de 8.50 a 10, pues, la asistencia mejoraba. Es decir, pero no solo la asistencia mejoraba, sino que también los resultados académicos mejoraban. Se mantenía el segundo año a las 10 y seguía mejorando. La asistencia seguía bien. Asistía más en clase, es decir, disminuía la falta de asistencia. Pero en el momento en que cambiaban a la hora de inicio, 8.50, al tercer año, empezaban a faltar más y los resultados caían un poco. Bueno, interesante. Es algo que se han planteado también los investigadores. No adaptar el horario a las necesidades de los adolescentes. Con actividad todo es más fácil, pero cuando hay situaciones de exigencia cognitiva, ¿y la alimentación qué? ¿Habéis visto también alguna problemática ligada a vuestra, con el tema de la alimentación? ¿Sí o no? ¿Por ejemplo? ¡Oh, ostras, qué importante! Vienen sin desayunar. Ostras, es que el cerebro representa a nivel de peso corporal el 2%, pero a lo mejor de necesidades energéticas el 25. ¡Qué importante, ¿no? ¿Qué más? Qué importante también ligar todo, sueño, alimentación, al ejercicio. Y aquí hay otra investigación fantástica de Francisco Ortega, de la Universidad de Granada, también reciente, claro, donde se planteaba, muy bien, el tema de la obesidad perjudicial, fácil, de alguna forma está ligado al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, pero el hecho de estar delgado ya va a ser beneficioso. Bueno, pues, se planteaba en la comparación entre el delgado con mala forma física, mala, bueno, peor capacidad cardiovascular, si quieres, o cardiorrespiratoria, versus el obeso, pero con buena forma física, que también puede pasar en determinados deportes. gente que era a nivel de obesidad, pero que estaba desarrollada a nivel muscular, pues yo qué sé, o un jugador de rugby, o el levantador de halterofilia, o el culturista. Y han visto, pues, ostras, han visto cosas muy interesantes, que el obeso, con buena forma física, tiene menor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, que puedan conllevar un mayor índice de mortalidad, respecto al delgado con mala forma física. Es decir, que el peso no lo es todo, sino, y esto también se ha visto en, no solo en hombres, sino también en mujeres. ¡Oh! Esto hay que explicárselo también a vuestros estudiantes, tiene que hacer proyectos donde analicen todas estas cuestiones, ¿no? ¡Qué potente todo esto! Muy bien. Se ha vuelto azul la pantalla. Venga, necesito algún voluntario que nos... Venga, va, sin matizar nada, algún voluntario, o voluntario. Nos gustaría la educación física, ¿eh? Venga, chiquillas, ¿eh? Hombre, luego les decís, tenéis que participar, tenéis que cooperar, les estáis diciendo. No es creíble el mensaje que les estáis dando. ¿Eh? Venga, contagio emocional, venga, Juan, ahí. Y la parejita ya es demasiado. ¡Un aplauso! ¡Venga, pero tú también! Hombre, ¿tú solo? Hombre, pero una parejita, como antes pidió... ¡Venga, una compañera! ¡Venga! Mira, yo les voy a hacer una propuesta y luego os la... Pero os la tengo que decir al oído. A ver... Vosotros hablar de otras cosas. Seguramente vosotros al empezar una clase... Bueno, pues, hacemos un juego. Profesores de educación física, que cuando dijera participar, saldrían todos, ¿eh? En el... Sí, también es verdad. Bueno, excusas. Todos son excusas. Me acuerdo que en el... ¿Cuándo fue? En Guadalajara, ¿no? El curso de... ¿Cómo? El Congreso de Educación Física y tal, pedían voluntarios 20 y salían todos ahí y se peleaban por salir. ¿Exagero un poco o no? No, claro, en una recreación teatral necesitábamos 15 o 20 y salían un montón ahí, ¿eh? No sé si eran de la misma familia, pero fijaros. Venga. Luego comentamos. ¿Los compañeros cómo os llamáis? No, no, espérate que... ¿El qué? Bueno, están cooperando. La cooperación requiere, como siempre, sabemos, tiempo. Venga, sorprender aquí a los compañeros. A ver, vamos a hacer un juego de activación, ha dicho... ¡No, no, no! Eso se lo ha inventado, ¿eh? Es un juego de activación. Ha dicho eso, ¿eh? Siempre para... Bueno, para grabar un poco la atención y activar. Así que nos levantamos por pareja, por favor. Interesante, por pareja. Atención, por favor. Vamos a trabajar un poco la... ¡Atención! A la lateralidad. Mi compañero cierra los ojos y se prepara. Yo me pongo aquí con las palmas también arriba. Entonces, voy a avisarla previamente de dónde le voy a chocar. O sea, le diré derecha y te doy en derecha, ¿vale? Tu objetivo es quitar. Le diré izquierda y te doy izquierda. Tu objetivo es quitar. Derecha. Derecha. ¿Vale? Preparado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a eso tirarían ahora ¿y cómo se sienten? muy bien, muy bien, fantástico es que soy disperso ¿me has dicho cómo te llamas? Cristina, Juanjo y Cristina fantástico un aplauso y para ellas también, Juanjo y Cristina muy bien bravo Juanjo, bravo Cristina pregunta venga, el micro ¿cómo te sientes? ¿por qué? amiga, porque ha estado jugando y se siente bien si analizáramos tu cerebro como se ha hecho pues en entornos gamificados tal, que se observa que se activa el llamado sistema de recompensa cerebral dopamina motivación intrínseca hay una frase que nos encanta del maestro Francisco Mora que él dice solo se puede aprender aquello que se ama claro hay investigaciones muy interesantes que revelan que al activarse este sistema de recompensa cerebral que nos hace sentir bien también permite un mejor flujo de información con otras regiones que intervienen en el aprendizaje ya han salido hipocampo corteza prefrontal fantástico ¿y el papel de los patios? ¿qué? fijaros lo que nos dice la sociedad americana de pediatría los beneficios cognitivos sociales emocionales físicos oportunidades de aprendizaje que se están perdiendo también en los patios porque claro cuando hablamos de educación física solo estamos hablando en esa hora de educación física no estamos hablando del enfoque integral no esto es real mi amigo Michael Thomas en Madrid pues utilizan los patios precisamente para eso para aprender para jugar para moverse integrando todos los sentidos y también en lo referente a los horarios de las escuelas ha visto por ejemplo en esta investigación que nada antes de comenzar la jornada escolar 15 minutitos fijaros nosotros los llevamos al colegio en coche cuando podrían andar perfectamente 10-15 minutos les va genial pero es que esto ya lo había analizado John Raiti un neurocientífico que escribió una obra fantástica Spark las escuelas Napperville comenzaban con 20 minutos de ejercicio aeróbico o de juegos activos que ellos mismos habían elegido estaban estas escuelas americanas en lo más alto tanto en los rankings a nivel de condición física como en los académicos y hay algún estudio que sugiere precisamente eso el iniciar la jornada escolar con esta actividad aeróbica permite de alguna forma mejorar la concentración durante las tareas posteriores aquí como se considera secundaria ¿dónde se lleva la educación física? al final de la jornada escolar y fijaros no vamos a tener tiempo estamos en la reta final ¿no? José Ramón me hubiera gustado también proponerlos en grupo este tipo de retos se lo podéis proponer a vuestros estudiantes o también antes a vosotros ¿cómo colocarías 17 animales en 4 parcelas de forma que haya un número impar de animales en cada una de ellas? estos son retos creativos genial este tipo de retos y te preguntarás ¿y por qué? ¿a qué viene ahora esto de la creatividad? pues varias cuestiones interesantes la primera cuando los estudiantes en este tipo de retos que se les plantean se les permite moverse manipular mejoran su desempeño interesante pero no solo eso sino que la neurociencia lo que nos demuestra es que por ejemplo en esta aparición de ideas creativas antes lo comentaba Galo estos eurekas estas ideas felices poco antes de que aparezca esta idea feliz se ha visto un patrón de activación cerebral de ondas lentas cuando estamos intentando resolver un problema y estamos bloqueados la mejor estrategia no es seguir perseverando sino aparcar el problema hacer ejercicio dormir la siesta o una duchita que el cerebro sigue trabajando en el problema y cuando salgas de la ducha te levantes de la siesta o de hacer ejercicio a lo mejor tienes más información para afrontarlo ¿verdad que nos ha pasado a todos siempre? y no solo eso sino en una investigación reciente se ha visto que los chavales que participan en este tipo de actividad aeróbica mejoran el funcionamiento de estas redes complejas que intervienen en el pensamiento creativo más a favor del ejercicio físico y antes hablaba Galo el teatro ¿os acordáis la dinámica de la profesora? lo del cuadrado círculo pues eso mismo se puede hacer con el teatro los chavales tienen que recordar el papel memoria de trabajo tienen que esperar su turno control inhibitorio que se equivoca el compañero me tengo que adaptar a la nueva situación flexibilidad cognitiva y encima en un contexto social es lo máximo y también había hablaba Galo de los buenos proyectos no todos los proyectos inciden positivamente sobre el aprendizaje están sugiriendo las investigaciones ahora que estamos en una proyectitis generalizada se ha visto que es muy importante clarificar los objetivos de aprendizaje construir sobre lo que ya saben que el profesorado esté formado que coopere y cuáles parece que inciden más sobre el aprendizaje fijaros carrera solidaria ahí arriba los proyectos APS aprendizaje servicio aprender haciendo un servicio a la comunidad donde participan estudiantes de distintas etapas profes de distintas disciplinas familias las entidades sociales no hay estrategia más neuroeducativa que esta de los proyectos APS y esto es movimiento esto es vida cuando les preguntas a los estudiantes ellos mismos te lo dicen ya lo sabíamos todas estas cuestiones son importantes pero esto es lo más importante en educación habíamos prometido que serían los propios adolescentes los que os explicarían qué es lo importante en educación esto es un fragmento de una película que nos gusta mucho que está basada en hechos reales se llama diarios de la calle la tenéis que ver diarios de la calle es como la tradujeron aquí el título original era escritores de la libertad porque escribieron un libro los chavales una profesora novel que llega a un centro de los suburbios de los ángeles con unas problemáticas con unas peleas con una violencia y se introducen sus vidas a través de un buen proyecto cuando veáis la película veréis de qué va el proyecto ese día estaban brindando por el cambio lo hemos analizado cerebro plástico mentalidad de crecimiento nada mejor que la educación física para fomentar esas actitudes el sí se puede quedaros con dos cosas con la mirada de la profesora os dirá mucho vosotros vosotros sois la señorita Grunwell y quedaros con lo que dicen ellos especialmente el último porque es una situación muy actual es reales y os dicen por qué sois tan importantes habrá que subir el sonido subimos el sonido ¿qué tal el verano? bien sigue siendo blanco hola chicos ¿preparados? hola 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 un brindis por el cambio ¿y esto? chicas chicos escuchad esto es lo que quiero que hagáis quiero que deis todos un paso al frente y cojáis una de estas bolsas que contienen los cuatro libros que vamos a leer este semestre ¿qué detalle? son libros muy especiales y todos ellos me recuerdan en algo a todos vosotros venga ya no se acusa pero antes de coger los libros quiero que cada uno coja una de estas copas de sidra y quiero que cada uno haga un brindis cada uno hará un brindis por el cambio y eso significa que a partir de este momento todas las voces que os han dicho que no a algo quedan silenciadas todas las razones que dicen que las cosas nunca cambiarán desaparecen y a partir de este momento las personas que erais esas personas ya no cuentan ahora os toca a vosotros ¿vale? muy bien ¡que empiece la marcha! ¡colegas! ¡qué es eso! ¿qué? ¿dónde está eso? ¿de qué vais? no te se leí de la vida ¿qué desastre? tengo novios como desde los 11 años ¡eso me lo creo! yo también ¡calla! bueno a ver yo era la que se iba a quedar preñada antes de los 16 y dejaría los estudios como mi madre eso no va a pasar nadie escucha nunca a los adolescentes todos creen que deberíamos ser felices porque somos jóvenes y no ven las guerras que libramos todos los días pero algún día mi guerra acabará y yo no moriré y no toleraré abusos de nadie soy fuerte mi madre me echó de casa cuando entré en la banda pero quiero que me vea graduarme quiero llegar a los 18 ¿profe? ¿puedo leer algo de mi diario? me encantaría ¿quién es ese? ¿quién es ese tío? lleva con nosotros desde primero, idiota ¿cómo se llama? ¿conoces a ese? no lo sé este verano ha sido el peor verano en mis 14 años de vida todo empezó con una llamada mi madre lloraba y suplicaba pedía más tiempo como si intentase dar su último aliento me abrazó con todas sus fuerzas y lloró sus lágrimas cayeron sobre mi camisa como balas y me dijo que nos desahuciaban no paraba de pedirme perdón pensé ya no tengo casa tenía que haber pedido algo más barato por navidad en la mañana del desahucio un fuerte golpe en la puerta me despertó la policía venía a hacer su trabajo miré al cielo esperando que pasara algo mi madre no tiene familia que la apoye ni dinero ¿por qué molestarme en venir a clase o sacar buenas notas si soy un sin techo? el autobús para delante del instituto y me entran ganas de vomitar llevo ropa del año pasado unos zapatos viejos y el pelo sin cortar creía que se reirían de mí pero en cambio me saludan unos amigos de mi clase de literatura del año pasado y recuerdo que la señora Gruguel la loca de mi profe del año pasado es la única persona que me dio esperanzas hablando con los amigos sobre las clases del año pasado y las excursiones empiezo a sentirme mejor me dan mi horario y la primera profesora es la señora Gruguel en el aula 203 entro en la clase y es como si todos los problemas de la vida ya no fueran tan importantes estoy en casa claro que sí os dais cuenta por qué sois tan importantes lo que está claro es que una nueva educación es necesaria y posible que todo parte de un proceso de transformación a nivel individual y luego a amplificar ¿os moveis por el cambio? seguro que sí muchas gracias aplausos